Muy buenos días, estamos desde la Corporación Tecnológica Industrial Colombiana, TEINCO, en el proceso de renovación del programa de diseño gráfico. Para este proceso, la institución ha decidido investigar sobre las diferentes entidades o instituciones de educación superior en el país que tienen experiencias exitosas en sus diferentes programas de formación, específicamente en el área de diseño gráfico. Para esto, hemos encontrado la Academia de Dibujo de Cali, que es una academia que cuenta en este momento con acreditación de alta calidad de los diferentes programas académicos y está en proceso de acreditación institucional. El día de hoy nos acompaña la doctora Marta, que es su rectora, y vamos a hacer dos preguntas muy específicas para conocer el proceso. Muy buenos días, doctora Marta. Buenos días, mija, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Queremos desde la Corporación Tecnológica Industrial Colombiana, TEINCO, hacerle dos preguntas. De antemano, agradecerle muchísimo la gestión, el permitirnos conocer su institución, y por supuesto, ustedes van a encontrar todas las evidencias institucionales en nuestras redes sociales. La primera pregunta que queremos hacerle, doctora Marta, es ¿cuál es la propuesta de valor que tiene la Academia de Dibujo, específicamente en el programa de diseño gráfico? Bueno, la propuesta de valor que tiene no solo el programa de diseño gráfico, sino la institución, es el gran sentido de pertenencia que nosotros tenemos, la especialidad de ser una institución especializada en diseño, eso nos ha permitido entonces indagar mucho sobre cómo se debe enseñar el diseño, cuáles son las fortalezas del diseño, y de un tiempo para acá hemos venido enfocando el diseño hacia ese diseño social. La Academia de Dibujo se ha caracterizado por ser un referente exitoso en el país en toda la línea del diseño. Se considera precisamente que de los logros importantes que ha tenido la Academia de Dibujo es la acreditación de programas. Dentro de los procesos administrativos y de talento humano, ¿cuál considera usted que es el éxito de la Academia? Bueno, vuelvo y digo, el éxito de la Academia es el sentido de pertenencia. El segundo renglón de éxito es la organización. Nosotros tenemos toda la institución sistematizada y todos los procesos de acreditación que venimos haciendo desde el 2005, nos ha permitido ser una institución organizada, saber cómo recaudamos las evidencias, saber que cada proyecto y cada proceso que nosotros iniciamos en la institución tiene una razón de ser y un sentido que apunta a la calidad. No trabajamos nada por fuera de la calidad de la institución. Entonces, todo está amarrado al proyecto educativo institucional, al plan de desarrollo institucional y a sus dos ejes fundamentales, que es la misión y la visión institucional. ¿Cuál serían los consejos que podría darle a las diferentes instituciones de educación superior que tienen programas de diseño gráfico y que buscan en todo momento procesos de mejora? Yo pienso que lo más importante en cualquier proceso es la autoevaluación. Si nosotros estamos haciendo una autoevaluación permanente del programa, desde lo académico, desde los apoyos académicos que se necesitan, desde el perfil del docente, la coherencia del programa con el proyecto educativo institucional, la coherencia del programa con la misión y la visión, la coherencia del perfil profesional con la institución, si uno mantiene evaluando permanentemente todos esos factores que nos da el CNA, porque nosotros trabajamos desde los factores del CNA, o sea, primero el CNA y después registro calificado. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer registro calificado, pues ya tenemos los indicadores de máxima calidad, entonces los registros calificados son muy fáciles. Entonces, siempre es trabajar apuntándole a eso. Nada distinto a los indicadores del CNA. Entonces, yo pienso que el éxito de la academia ha estado allí, en que le hemos apuntado siempre, siempre a los indicadores del CNA. Eso que nos ha permitido tener dos grupos de investigación categorizados en conciencias, tener una patente en proceso, tener el 46% de nuestros docentes con maestrías, tres haciendo ya su doctorado. Eso que nos ha permitido que una exerción del 12%, en las cortes una retención del 60%, que nos ha permitido tener una infraestructura de calidad, unos laboratorios que apuntan hacia las competencias que nosotros estamos trabajando. ¿Por qué? Porque permanentemente, entonces, comparamos las bibliografías que tienen los contenidos programáticos con la bibliografía de la biblioteca, y eso hacemos que los docentes tengan que utilizar la biblioteca. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos indicadores de calidad. Y, o sea, cada ejercicio que nosotros hacemos está apuntando hacia los indicadores del CNA, así no estemos en proceso de acreditación. Doctora Marta, muchísimas gracias. Recordemos que estamos aquí con la doctora Marta Jaramillo, rectora de la Academia de Dibujo de Cali, Ateinco, que nos ha permitido dar la apertura a este proceso, conocer la academia, tener un referente como exitoso para nuestro proceso de renovación del programa de diseño gráfico. Muchísimas gracias. Gracias.